Perfecto en la resolución, le gana la espalda a los centrales, Fior Guzmán, y le pega muy bien. 1 por 0 entonces está ganando Central, es el jugador más activo, Scotiabank, en este primer tiempo. Tiene a Maganto, para él la pelota, aquí viene el Español, quedan 8 con 20, vamos a ver Maganto, Ignacio Maganto, la toca para Gordon, aquí puede venir el empate, ¡gol! 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 Sí, Carlos Sequeiro. Sí, también en Comunicaciones, caminando ya, se entregan los defensores, mala marca la verdad, muy pobre lo que hacen, dejan pensar.